Música Una manzana para ti, una para mi. ¿Todo esto es para la guerra? Claro, somos cuatro, todavía falta batería. A mí me encanta esto, yo tenía uno de vuelta, esto, el que da vuelta. Y encima... Llevan seguro. Encima aniquilado. Sí, yo lo cierro. Es buena el Kayata, ¿eh? Y esto entra bien, ¿eh? A ver si entra bien. ¡Ay! Buen día. ¿Qué tal? Muy bien. ¿No? Muy bien. Tú vas a ser el encargado de darnos la seguridad hasta la aproximación, ¿de acuerdo? Vamos a seguir tus órdenes. Vale, tú irás detrás del todo. Sí. Sí, protegemos los dos. Bien. Cuando lleguemos a la boca de entrada, el mando... El mando se lo cedemos a uno de los antiguos piratas de Montserrat. ¿De acuerdo? Una, dos y tres. Adiós, niño lobo. Puedes tirar más, ¿eh? Si voles. Puedes tirar más. Hasta encuentras algún amarre por ahí o algo. ¡Mau, mau! Oye, ¿y si subo y pongo un clavo? Porque ya es seguro. Me parece bien, Santi. ¿A tu aire? ¿Al tu aire? Sí. ¿Santi, quieres la piqueta? Pónmela aquí, en la bolsa esta. Vale. Para collar. Exacto. Cuidado con la espalda. Tranquilo. Vale. Piedra. Ahora sube arriba y alicata. La entrada, monito. Yo ya estaría la última buebla. Esta no se viene para abajo. Como suda uno. Hace calor aquí dentro. ¿Ya está? Perfecto. Pues nada más que haga este punto de equilibrio, ya es suficiente. Si te has despertado la otra, vuelve a tirar el alicatao. Muy bien. ¿Entre to'embrana no vas a tener que tirar para comer la otra? Sí, gracias. Te digo, es una cosa, ¿eh? Dime. Con la piedra que hay, muy segura, ¿eh? Suficiente. Va. Vale. Bueno, luego nos toca a nosotros. Ya está, guapo. Ya está. Tranquilito. Aquí hay que tener cuidado, porque cuando ha subido se va a dar en el costado. Sí. ¿Y el otro dónde está? Aquí. Aquí. Cuando sube aquí arriba, cuidado porque te pega en las costillas. Vale, igual. Bueno, en la columna. Ok. La columna vertebral. Bueno, ahora vamos a ver cómo se mata el niño robo. No, no. Cuidado, ¿eh? Contacto. ¿Ahí que ando? Vamos a hacer... Mirá con la piedra. Vamos a hacer el costado. Vamos a hacer el costado. ¿Eh? ¿Listo? fiebre del oro que raro te digo para que no haya ningún alicatado de ellos porque allí en la puerta lo hay piedra que daros eh, mirad esta, oye oye esto esta, si todo todo y al suelo no puedes confiar en ninguna mano no, no, no por eso lo habéis puesto la cuerda esta, pegante con la mano, pegante con la nuca, la de ahí abajo y muerta abajo la zanja una vez el pie izquierdo ese, donde yo lo tengo ya prueba superada casi venga mano doble quito y esta que tiene cojones, cuidado hasta que se desmonta vale tope si bueno yo mi argumento va a ser otro no tío, yo voy la espalda y miro lo que voy si, 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 pero si tu ahora resbalas no, 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 pero mira yo como voy mira, si, si cada ironía es... pero hay una diferencia es bueno, si tu resbalas esta mano que tu llevas así ya tío no te aguanta no, ya lo sé, si pero yo quería mirar mi cuerpo no, 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 tu cuerpo se ve por debajo ¿vais bien por aquí? si, si venga, ya puedes bajar otro si eh, acuérdate que la presa buena es la a la izquierda Tito, y no corras, eh ya pero ya no corras, no corras Sí, sí, todos El Pou del Diablo vanette lo batizamos como el pou del diablo te gusta me gusta pues venga en tu honor al pudo del diablo porque aquí hay un otro pozo de respiración de aquí abajo pero no no tira llávelas guau preciosos veis que tiene fondo allí sí 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 así se vale vamos a subir bueno sí pero primero se hizo como como refugio de guerra vamos a ver qué hay aquí esto es enorme esto no cayó esto no ha caído no ha caído y aquí hay derecha y aquí es también curioso pero aquí estamos seguros que esto no va a estar tan fácil no es fácil es que hay mucho desnivel que es más guapas hay un barrio es más guapo lo que está y ahora es más guapa hay un barrio que es más guapo ¿Qué estás disfrutando? Sí, ¿qué es lo que hay Santi? Un paso... ¡Oh! ¡Qué bonita! Por aquí iban trastos No, por aquí iban babonetas guiadas con burro Anda, que no era borracho, no enfoco Fijaros qué vetas ¡Oh! ¡Mundo submarino! Es una pasada Y galerías por todos lados ¡Venga, ahí cogí las habitaciones! El tequilla durmió alguien Llevo a tu lado viendo tu cuerpo Tranquilado que no voy y no voy a escuchar música ¿Rápale ahí? No, vea... Menudo tostado, cae ¡Sí, nanita! ¡Uy, aquí se lo pensaron! Demasiado duro, ¿no? ¡Retirada! Y toda la tierra está en el castillo Estos son llevar las piedras, luego las cultivadas, así un cuadrado y el castelo Y la gata de salvada, antiguo ¡Mira, las hornillas! Tito, las hornillas para hacer comida Esas eran hornillas de antes Leña por debajo y comida por arriba, sí Para quemar oxígeno ¡Venga! ¡Ay, qué es que se entiende! ¡Voy a entrar aquí! ¡Una espada! Esto es de película ¡Ha llegado Arturo! ¡Escalibur! ¡Me están matando con la luz! Hemos descubierto a Excalibur La Excalibur Y quien la saque se la queda, ¿vale? La Excalibur de Montjuic Alza la espada, Antonio ¡Muy bien! ¡Que las cosas te acompañen! ¡Muy bien! Hemos descubierto a Excalibur Esta es la... Legendaria Esto lo hago hoy también, ¿eh? Hemos descubierto la Excalibur de Montjuic Hemos descubierto la Excalibur de Montjuic ¡Santi! ¡Hostia! El que la saque se la suya, ¿eh? Excalibur El agua es vuestra, ¿no? Sí El que saque la espada es suya Sí, sí Vaya, es un hallazgo arqueológico importante, ¿eh? Yo me he quedado impresionado Porque estaba tal cual Tal cual lo estáis viendo, ¿eh? Fíjate Entonces, alguien, aquel que sea el escogido Debe poder sacarla de la piedra, ¿no? ¿Sabéis quién ha extraído? ¿Primero la espada? No Antonio, el niño lobo Pues mira, ya tenemos rey ¡Viva el rey! ¡Viva el rey, Arturo! ¡Viva el niño lobo! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva el paño! ¡Viva el rey! ¡Qué regalo, ¿no? ¡Sí! ¡Simbólico, simbólico! ¿No es un tesoro? Mira, Liceo, un metro entra casi. Aquí, esto, los barrenos. Quina pasada, ¿no? Sí, sí, ahí metían la dinamita. Calibur. Sí, un poco así, justos de material iban estos. Debían ir justillos de material. Calibur de Montjuic. Bueno, Liceo, ¿qué te parece esta parte superior? Bueno, sigue la misma pauta, ¿no? O sea, un canal central para romper la onda expansiva. Sí, señor. Todo abierto a través de barrenos y dinamita. Y aquí tenemos al próximo rey del mundo. Al niño lobo que ha extraído la Excalibur de Montjuic, el primero, ¿eh? El primero en extraer la... Habrá que hacerle un batech. Yo le haría la prueba del carbono 14 a ver qué cuenta. Sí, sí, un botín en un altar de Montjuic. Sí, sí, o nombrarlo caballero. Un rollo en tuyo. Suena más del país esto, ¿eh? Que de los celtas. El rey lobo suena bastante a... Es un mensaje simbólico impresionante, ¿eh? Pues sí. ¡Varabundo, barabundo! ¡Vas cambiando con la mirada! ¡Ven, cari, cari! ¿También la guitarra? ¡Eso, falta la guitarra! ¡Porque me siento muy solo y no hago nada! ¡Para ver a cancá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!